Esta imagen del hombre de Vitruvio, tomada de bocetos de Leonardo, es uno de los símbolos más reconocibles del Renacimiento. ¿Por qué? Si es un simple dibujo a pluma y tinta. Error. Analicémoslo matemáticamente. Sé cómo calcular el área de un círculo. Es pi por radio al cuadrado. También sé cómo calcular el área de un cuadrado. Multiplico la base por sí misma. Pero, ¿cómo calcular el área de un círculo y crear un cuadrado con un área igual? Este problema es la cuadratura del círculo, propuesto en la Antigüedad, que recobró vida durante el Renacimiento. Resulta que es irresoluble debido a la naturaleza de pi, pero esa es otra historia. El boceto de Leonardo, influido por el arquitecto Vitruvio, coloca un hombre en el centro de un círculo y un cuadrado. Vitruvio afirmaba que el ombligo es el centro del cuerpo y que si uno toma un compás y pone un punto fijo en el ombligo, puede trazarse un círculo alrededor del cuerpo humano. Además, Vitruvio reconoció que la amplitud de los brazos y la altura del cuerpo se corresponden perfectamente y colocó el cuerpo dentro de un cuadrado también. Leonardo usó las ideas de Vitruvio para resolver la cuadratura del círculo metafóricamente. Pero Leonardo no pensaba solo en Vitruvio. Hubo un movimiento intelectual en Italia entonces llamado neoplatonismo que tomó un concepto del siglo IV de Platón y Aristóteles, la gran cadena del ser. Esta creencia afirma que el universo es una jerarquía igual a una cadena que inicia en Dios y baja por los ángeles, los planetas, las estrellas y toda forma de vida hasta demonios y diablos. Al principio se pensó que el lugar de la humanidad en esta cadena estaba en el centro. Como los humanos tenemos un cuerpo mortal y un alma inmortal, dividimos el universo por la mitad. En tiempos del boceto de Leonardo, un neoplatónico llamado Pico de la Mirándola tuvo una idea distinta, que los humanos estaban fuera de la cadena y que podemos adoptar la ubicación que queramos. Pico afirmaba que Dios deseaba un ser que comprendiera el universo que había creado. Esto llevó a la creación de la humanidad que se coloca en el centro del universo y puede adoptar la forma que le plazca. La humanidad, según Pico, podría bajar por la cadena y comportarse como un animal o subir y comportarse como un dios a elección. Al mirar hacia atrás en el dibujo, vemos que al cambiar la posición del hombre, se llenan las áreas de un círculo y un cuadrado. Si la geometría es el idioma, entonces este bosquejo parece decir que podemos existir en todos sus elementos. El hombre puede llenar cualquier forma. En este boceto, Leonardo combinó matemática, religión, filosofía, arquitectura y el arte de su época. No sorprende que se haya vuelto semejante ícono de su tiempo. TEDx se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.